La Comunidad de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad Nosotros antes traíamos camiones de agua para poder sustituirlos a la familia. Hacíamos operativos en camiones, en camiones internos. Después que solicitamos el proyecto, nosotros por lo menos ya gracias a Dios estamos recibiendo agua. Obtuvimos lo que es el proyecto y ha mejorado nuestra condición porque el proyecto del agua ha mejorado de que uno pueda desenvolverse más en lo que es los labores de la casa. Las familias ahora de la Comunidad se sienten felices de poder tener el agua en sus viviendas porque sabemos que el agua es necesaria para todo lo que tú haces diariamente. O sea, imagínate tú que no te levantes y no te puedas duchar. O imagínate que tú que vayas a lavar un plato y no lo puedas hacer. Entonces realmente es una necesidad y ellos se sienten felices por tenerla sufrida. ¿Qué pasó? Se siente de una manera satisfactoria porque se obtuvo el agua y podemos utilizarla en la casa. Sólo cuando ya teخos pronto, emails que me quedaron respirando. Así que si se informan un plato y no tienen aire en las luces, Gracias.